Hola a todos, colegas, soy Saenza y estamos de nuevo con A Story About My Uncle. Y nada, pues vamos a continuar, espero estar en la última parte, estoy jodido porque el mando, mirad, estoy andando para delante y apenas se mueve, me está fastidiando el mando que no veas, eh. Le doy al botón de correr y no me corre, no sé, no sé, no sé qué tal me va a salir esto. Esto va a ser terrible, eh. Ya estamos que no agarra, eh. Ya estamos que no agarra y estando cerca, eh. Qué mal, tíos. Vamos a empezar mal, eh, con el puto juego este. Mira, pues lo hago así. No. La verdad es que parece que esto es fácil y me está pareciendo raro, eh. No sé. Muy bien. Ahora me sorprende un poco porque tenemos distintos caminos, ¿no? Joder, eh. El mando me va a tocar las narices. No sé, yo creo que es por aquí. Olé. Mira qué bien. A ver. Pues muy bien. Prefiero hacer esto que estar enganchándome en las pelotas esas flotantes. Aunque habrá que ver porque seguro que hará un rato me tocará sufrirlas. Bien, esto es un punto de guardado. No sé, no sé, no sé por qué de repente tenemos dos caminos. Uno por las plataformas que son, que es evidentemente más sencillo. Y otro a través de, del látigo. Bueno, aquí ya lo de las plataformas se me ha empezado a acabar ya esto, eh. Vamos a ver si tenemos suerte. A ver. Bien. No me quejo, eh. Después de las enormes dificultades que tuve para, para llegar a este punto, no me quejo nada. Ahora aquí la cuestión es, ¿dónde tengo que ir? Pues parece como que puedo ir por ahí abajo, ¿verdad? Qué mierda, tío. No, no, no lo engancha, eh. Ya estamos con una parte difícil. Venga, tío, y se me acaba el puto látigo. ¡Hala, una ballena congelada! Bueno, eso está, es una imagen extraña, curiosa. Bueno, la película y se me va a hacer una palestra, ¿verdad? Bueno, voy a jugar. La he cagado, eh, chavales Porque creo que tenía Que haberlo hecho por abajo Y... ¡Oh! No sé ni cómo lo he conseguido Pensaba, vamos, que estaba muertísimo Tío, ¿cómo puede ser que... Que hace el movimiento De andar hacia delante y no se mueve del sitio? Pero eso es por culpa del mando, eh Que lo tengo estropeado Qué cosa más rara, tío No se me ha agarrado Menos mal que el punto de control Ha salido aquí En fin, os recuerdo En la caja de descripción del vídeo Tenéis los enlaces a mis redes sociales Mi canal de Telegram Twitch, Discord, etcétera, etcétera, etcétera Seguidme en todos ellos Y no os perderéis nada de mi contenido También tenéis el botón Para uniros como miembros del canal Por si me queréis apoyar Por esa vía Parece que con esto Superamos el nivel, ¿no? No sé quién es ¿Es el tío o no? Tiene las manos azules ¿No? ¿O no? Ah, no, es el tío Hoy vamos a llegar al final del juego y todo Madre mía, qué feo eres, tío ¿Qué le pasa en la mano? ¿Qué le pasa en la mano? Los héroes, gente Eso fue un experimento de mí ¿Recuerdas las huevos que encontré antes? Los he enviado aquí por accidente Y me he llevado a seguir Y a la hora que llegué aquí Están ya creciendo Estas caves estaban abiertas antes Pero mi experimento ha hecho llenar de vida He hecho investigación sobre ellos Y he documentado todo sobre ellos Y he construido un nuevo Crystal-powered pad To be able to get back to my colleagues Show them how fantastic this all is I interrupted Fred And told him about Maddy How we came all the way To Starhaven together And that I had promised To ask him If he would go see her there Madeline My little Maddy I... I should have taken her To see Starhaven long ago She was always so curious She's about the strays I left her I wanted to protect her Hmm Or rather Protect myself From losing her I've changed my mind Ah, que es un guante I'm not going home I'm not going home A surprise matter when I can be here With these creatures They need me And it's just as well I don't trust this pad for more than one ride anyway You need that ride I didn't want to go home And I asked if I could stay with him and Maddy instead I'm sorry nephew As much as I enjoy having you here You must go home Explore the world on your own Have your own adventures I reluctantly agreed to go home I was going to miss my uncle I will miss you too But I'm sure you'll do phenomenal on your own And don't worry about me or Maddy You'll be fine The pad is yours, boy When you're ready Como? Como? De verdad No creo que se acabe así el juego, ¿no? Resuelto al final nada Los flipos, chavales Que basura de final, ¿no? Hostia, de verdad, tíos Esto tiene que ser un final malo El juego debe tener otro final, ¿no? Es que no puede ser Es que es realmente lamentable Bueno, el juego no No, no me queda claro ahora mismo De dónde es Yo creo que es europeo Pero no sabría decir el país Hombre, por los apellidos Erick Swartz Felix Eriksson Zarrickson Leo Herstrom Puede ser Creo que sea que sea de Austria O por ahí, ¿no? El Sergio Méndez Lo tradujo al español y al portugués Gracias, Sergio Bueno, no ha intervenido mucha gente Pero Tampoco lo han hecho dos personas, ¿no? A mis A nuestros amigos y familia Gracias por el apoyo que nos disteis Y por supuesto a ti Vamos a ver qué sale ahora Cuando nos pasemos el juego Lo mismo hay un epílogo Y nos explican algo The end Now, goodnight, sweetie Wait, dad Does that mean Fred is still there? Who knows That was the last time I saw him Don't you miss him? I do Sometimes But I don't worry about him Because I know that Wherever he is He's on his biggest Adventure yet Dear Fred Today I step into the lobby of your house For the last time My daughter Asked me to tell her About an adventure And I came to think of you Your house looks just like My mother and I left it Years ago After you'd gone I was sure she was going to throw out All your stuff But she just cleaned up We made you a small memorial Bueno, pues al menos Tenemos algo más For a while I came here every day Just like I used to Sometimes I could even faintly hear your voice Calling from the observatory Asking me To get you this tool For that Parece como que está Ni la nieve, ¿no? I don't think she would have believed me Can I believe it After all these years Bueno, me imagino No sé Algo veremos ahora, ¿no? Digo yo La música de fondo Apenas se está escuchando Deberían de Haberle subido el volumen Es el protagonista Con su hija, ¿no? Si gracias Se hacía encontrar Una aventura mejor, ¿no? Se refiere a tener Una familia ¿Pero qué tendrás que ver El tío con eso? Quizá porque No le dejó encerrado En ese otro mundo Buah A ver, extras Contrarreloj Si veamos por medio No contrarreloj ¿Para qué he estado Recogiendo A desbloqueables? Bueno, menudas tonterías O sea, para esto Está consiguiendo Cada vez que encontrábamos Un aparato con código Morse, ¿no? O sea, era para esto El color del láser Y esto, no sé ¿Será cambiar el color del láser? No sé Recolecta las lecturas De frente en el juego Desbloquea las 10 primeras Y una más Luego de 5 Has recolectado 14-25 Bueno, más de la mitad Modo cabra Modo midas Y modo acrobático No sé Qué interés puede tener eso No creo que mejore mucho La experiencia del juego Ni que aporte mucho más El juego En concepto Está bien ¿Vale? Hay que entender Que es un juego antiguo Que es un juego Con un Es un juego indie Antiguo Cuando todavía Los juegos indies Pues eran más experimentales Pero el plataformeo Me ha parecido Que está muy mal Muy mal manipulado Lo he dicho Durante todo el juego A veces las plataformas Estaban distanciadas En unos metros Y el látigo llegaba Y en otras veces No llegaba Dependiendo de si el juego Quería que hicieras Más acciones Antes del salto O no Y cosas así Y esa parte No me ha gustado nada Y luego el tema De la historia Ni me ha parecido Realmente emotiva No está muy bien contado Ni me ha parecido Realmente interesante Quitando al principio Cuando te presentan El mundo al que entras Pero bueno Es que como digo Se nota que ha estado Muy limitado También gráficamente A la hora del diseño Y demás Al ser indie Pero bueno Y al final Una mierda Sinceramente Yo no entiendo Como este juego En Steam Puede tener Los votos Extremadamente positivos Pero Bueno Juzgad vosotros mismos Que habéis visto el juego Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Dejadme un comentario Y todas esas cositas Que tanto me motivan Nos vemos en la próxima Chao Chao Chao